¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a vos, colega, o a vos simpatizante de este apasionado mundo de la comunicación. Mi nombre es Juan José Larrea, soy director del grupo DIRCOM y no sé si estarás en nuestro canal de YouTube, en DIRCOM.TV, así nos encontrás, o en alguna de las plataformas de nuestro fascinante podcast DIRCOM, en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. En las mejores plataformas nos podés encontrar y si no, avisanos que trataremos de estar ahí también. En todo este ida y vuelta que vamos teniendo y comprendiendo, muchas de las preguntas que se van repitiendo, tratamos de filtrarla y ver qué es lo que podemos llegar a aportar, a colaborar. Y una de las consultas o preguntas que también se reiteran y quiero mandar un gran saludo a todos mis colegas docentes, que me están comentando que utilizan los videos o los episodios en los podcast con algún tema en particular para sus clases y para darles como trabajo práctico o como explicación externa a los grupos de alumnos. Uno de los temas que me habían pedido y que me habían dicho que más les interesaba, que comprendan la concepción de lo que significa, es este que lees en pantalla si estás en DIRCOM.TV, que tiene que ver con el engagement. Y hoy te quiero hablar desde un punto de vista básico, intermedio o avanzado, porque tengo que tratar de tener en cuenta a todos los que están del otro lado que no tienen el mismo nivel de conocimiento. Voy a tratar de comentarte primero qué es, de qué se trata y cómo conseguir un engagement, cómo intentar que vos logres todo esto que te voy a ir definiendo para con el relacionamiento de tus públicos. Y vamos de entrada, acerca del engagement. Bueno, se usa en inglés por una cuestión de, a veces de moda, de quedar mejor o no, o de utilizar algo que se utiliza a nivel mundial. En Latinoamérica le podemos decir engagement o compromiso. Sería la interpretación de la palabra engagement. ¿Y de qué se trata? O sea, se trata el engagement de compromiso, como te decía recién, y también el proceso de fidelización de ese lazo afectivo con los públicos. Lo dije en plural, sí. No con el público, con los públicos. Porque a medida que vaya comentándote, vas a ir viendo que en la actualidad, en la era en la que vivimos, donde el advenimiento de la tecnología ya desde los años 96, 97, se ha hecho cada vez más presente e involucrada entre nosotros. Entonces nos permite, como lo he hablado en otros episodios en el podcast DIRCOM, nos permite atomizar, separar, fragmentar a nuestros públicos. Sí, segmentarlo, para personalizar un poco la comunicación. El engagement, empezando de a poquito, a ir definiéndote todo lo que tiene que ver en tu táctica comunicacional, para que en tu estrategia global, esa estrategia entendida como los cómo para lograr un objetivo, esta parte del engagement lo tengas bien en cuenta. Y sigamos. La interacción entre la marca, acordate que te estoy definiendo el engagement, es la interacción esa y de vuelta, todo lo que va sucediendo en ese proceso entre dos partes, es la interacción entre la marca, o la organización, o el producto, o el servicio. Depende tu estrategia, tu objetivo de negocio, a qué quieras llevar esa interacción. Depende también tu táctica, ¿no? Actual, momentánea, dentro de una estrategia. Pero si me preguntas, si hablamos de algo global, la interacción deberá ser prioritariamente o principalmente con la marca. Pero depende tu negocio. Depende tu objetivo. Entonces va a ser la interacción de ese objetivo que tenés con los públicos. Cuando digo los públicos, hablamos después si querés un poco más sobre esto, estoy hablando de públicos como usuarios, ciudadanos, consumidores, clientes, electores. Entonces, es toda esa interacción que la tecnología hoy nos permite profundizar al extremo con la hiper personalización. Entonces te hablo de compromiso y fidelización. Te hablo de interacción entre la marca, organización, etcétera, y los públicos. Te hablo de involucrar a tus públicos, a todos los que te detallé recién, con tu marca. Involucrarlos es, además de conversar, de interaccionar, de darles causas para que se enamoren, para que cada vez deseen y quieran más a la marca, a la organización, para que cada vez la sientan como parte de sí, como propia. Sigamos, porque te lo voy a ir despacito, tratando de darte la concepción, para que haya una comprensión global, para que el plan de comunicación no sea simplemente enviar novedades. Como me pasa en muchas empresas que recorro en Latinoamérica, en auditorías que voy realizando. El engagement también es empatizar. Es difícil. Es difícil el arte de caerle bien al otro, a la otra persona. Es difícil controlarlo. Uno hace lo que puede, pero la idea es empatizar. Que empaticen con la marca. Como te decía antes, que la sientan como propia. El engagement tiene también que ver con una suerte de crear relaciones duraderas. Que no sea un producto de ocasión. Que en todo caso, haya un producto de ocasión que fortalezca esa relación duradera, cuando digo duradera, en la trayectoria de la organización. Que cada táctica comunicacional profundice esta relación duradera. En el tiempo, por supuesto. Que sea sólida. Que ese lazo afectivo que te hablé al principio, entre la marca, la organización, y los públicos, sea cada vez más gruesa, difícil de romper. Acordate, ten en cuenta, que toda relación duradera, sólida, un lazo afectivo importante, una buena interacción con los distintos públicos. Que los públicos la tengan como propia, la marca, que se enamoren, porque vos le vas a dar causas para eso. Siempre lo digo, dale causas a tus públicos para que se enamoren. Cuando haya alguna crisis, puede ayudar mucho todo este compromiso previo que se fue trabajando. De crisis, ya hemos hablado y podemos seguir hablando. Pero el engagement ayuda mucho también. Ahora, esto era un poco acerca del engagement, ¿verdad? También te voy a ir hablando tal vez cómo conseguirlo, de qué manera, te voy a dar ideas. Pero hay un punto importante para que uno sepa si este engagement, este compromiso que se está adquiriendo entre el público, los públicos y la marca, la organización, que hay que tener en cuenta. Y me estoy refiriendo a tratar de medirlo. Como te decía antes, la tecnología que está presente en muchas aristas hoy de nuestra sociedad, laboral, personal, familiar, etcétera, también nos ayuda a algo que era bastante difícil hace más de 20 años atrás. Te lo dice alguien que van a ser más de 25 años que se dedica a hacer comunicación. Y no teníamos tantas herramientas para poder medir los resultados. La analítica web. Hay muchos softwares, programas, que nos ayudan a poder ir haciendo una medición de las distintas tácticas, puntos, acciones que hayas ido realizando. Ya sea por medir si te visitaron mucho en una página web, cuánto tiempo de permanencia estuvieron, si se suscribieron o no a algo de lo que le estés ofreciendo, si han realizado compras, si tu público o dentro de tus públicos mayoritariamente es un género femenino, masculino, etcétera, que otro. Si hubo o no, como te decía antes, compras o descargas de un producto, de un material. ¿Cuántos comentarios te van dejando? ¿Qué participación hubo o hay, ya sea por correo electrónico, por aplicaciones de mensajerías como Telegram, sin discusión, la mejor que hay y más avanzada, la o la más popular como WhatsApp o Messenger, Skype o Skype, dependiendo como le llames. la medición es hoy muy importante en este terreno del engagement para saber cómo vamos. En definitiva se trata de esto, lograr el compromiso, lograr el amor hacia la marca, la implicación, pero si lo logramos es a partir de poder medirlo y tener resultados efectivos, por supuesto. Ahora, te estarás preguntando y aquí te voy a ir mostrando cómo conseguir compromiso de nuestros públicos, cómo conseguir obtener engagement de nuestra audiencia, de ciudadanos, electores, de consumidores, de clientes, cómo poder obtenerlo. Voy a darte algunas ideas, por supuesto, para eso es que hemos armado esta producción que te estoy contando y o te estoy mostrando, insisto, si estás en podcast DIRCOM o si estás en DIRCOM.TV. Algunas ideas son, por ejemplo, al querer conseguir engagement, bueno, intentar estar en todos los canales y plataformas tecnológicas, pero permítime también decirte algo, que, por supuesto, uno va a poder estar en todos lados, pero en realidad, en realidad, y lo estoy comentando en este último punto de este slide, antes de pensar en plataformas tecnológicas, en tácticas, lo que hay que tener muy en cuenta es que hoy reina en nuestras audiencias y nuestros públicos un deseo de humanización de la marca. Por supuesto que se enamoren de nuestra marca, pero mostrarla de manera humanizada, que cada vez está involucrada como actor social, que cumpla, que se muestre, demuestre, estar involucrada, concientizada de problemas que hoy en el mundo son preocupaciones también de nuestros públicos y que aporta, colabora, que está ocupada, preocupada, pero también generando hechos concretos sobre esas cuestiones que hoy nos tienen un poco sensibles en el mundo, en la actualidad, y que las comente, por supuesto. Esto, como consecuencia, después vuelvo a las ideas de cómo conseguir el engagement ya mismo, esto, en cierto modo, lo que genera al humanizar la marca, como reciente decía, tiene como una consecuencia que es la generación de vínculos emocionales. Si no hay emoción, y esto también lo hablamos en otro episodio de Podcast DIRCOM, si no hay emoción, no logramos en definitiva lo que estamos buscando, ese compromiso con un amor efectivo, con una movilización interna por parte de todas nuestras audiencias o por parte de nuestros públicos. Vuelvo entonces a cómo conseguir el engagement, pero siempre teniendo en cuenta que todas las tácticas que vayamos realizando tienen que ver con tener en cuenta la humanización de la marca y los vínculos emocionales. Entonces, podemos nosotros utilizar todas las redes sociales, todos los canales que nos ofrecen la tecnología, las plataformas, los soportes. De hecho, el engagement se hace más rico incluso y adquiere más fuerza obviamente cuando aparece en escena la fuerte tecnología, las redes sociales por una necesidad de crear todo esto que tengo explicando. Y acá con estas ideas que te voy a ir dando para lograr obtener el engagement tienen que ver si la utilización de fuertemente la tecnología. Podemos hablar de redes sociales como te decía antes, Facebook, Twitter, Instagram, bueno, tantas otras. Como te decía también, ir midiéndolas. Antes te hablaba de analítica web, software, si se trata de una página web, si se trata de una aplicación o una app, ¿no? Si se trata de otro soporte tecnológico, ir midiéndolo. Por supuesto que en las redes sociales, además de en las web tener la analítica, los software, muchos conocidos y gratuitos y otros de pago, en las redes sociales cada vez las mismas redes sociales están ofreciendo analítica para que no solamente te lleves por los likes, por los comentarios, por la interacción de las personas, sino también una analítica mucho más rica que se la da al administrador y que vos podrías tenerla en cuenta para poder, como te decía antes, obtener un resultado de esta medición y de saber cómo va tu engagement, claro. De hecho, también nos permiten, porque te hablaba al principio de poder separar, atomizar los públicos, nos permiten en algunas redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram también, poder difundir novedades, divulgarlas dependiendo de tu formación y de dónde provengas, personalizando, atomizando, en este caso, fragmentando a los públicos y no haciéndolo público en general. Esto también te lo permiten cada vez más. De hecho, hay una necesidad, por supuesto, que siempre lo digo y lo celebro que lo estés haciendo en este momento si llegaste a esta parte del audio en el episodio del podcast o en el video de formación, de lograr cada vez mayor conocimiento. Pero hay una necesidad y un compromiso que deben asumir los profesionales de la comunicación de entender cada vez más los mecanismos, las nuevas herramientas, el por qué, el para qué, el cuándo, el cómo. en este caso, las redes sociales, algunas de ellas, las más importantes, ofrecen ya analítica propia para los administradores y tácticas que uno simplemente, cuando tiene el conocimiento, puede difundir, divulgar de otra manera hasta eligiendo a los públicos. También es necesario tener en cuenta para conseguir el compromiso, el engagement, escuchar a los públicos. Para poder escuchar a los públicos, primero, y como te decía antes, que ayuda a la empatía, hay que tener la voluntad, olvidarnos de cómo era hace veintipico de años atrás y muchos hoy, en la actualidad, lo veo, siguen creyendo que esto es así. ¿A qué me refiero? Antes era el canal unidireccional, el canal de una vía, iba solamente. Muchos todavía siguen con esa táctica, con esa concepción, con ese paradigma. No sé si hay uno nuevo, pero sí que se está modificando. Y no se está, insisto, gran parte de los profesionales de la comunicación en Latinoamérica no están teniendo en cuenta la interacción. Siguen hablando como si fuera difundiendo, divulgando. Siguen hablando como si estuvieran arriba de una tribuna donde el público escuchaba y luego se iba. Siguen en ese tema. Aunque parezca mentira. Entonces, lograr el engagement también, a partir de escuchar a los públicos, es dialogar. Es aceptar críticas. De hecho, bienvenida a las críticas. Siempre se lo digo a los profesionales que voy capacitando. Una crítica de una persona es un elogio después de cientos o miles. porque cada vez que vos recibís una crítica al aceptarla, tenerla en cuenta, agradecerla públicamente, es poder perfeccionar lo que luego vas a seguir mostrando y otros no van a poder criticar. Cada vez se perfecciona tu trabajo. Entonces, dialogar, aceptar críticas, perfeccionar nuestro trabajo y lo que se te esté ocurriendo a vos en este momento a partir de lo que significa esto de escuchar a los públicos. Una idea muy buena que se puede utilizar para lograr más interacción con los públicos, más engagement, más compromiso, es preguntar algo. Algo que tenga que ver con tu métier, con tu objetivo, con tu tópico de empresa, con tu concepción. Que empiecen a responder. No necesariamente vos tenés que regalar algo, no necesariamente tenés que dar algo a cambio. Cuando hay una verdadera pregunta relacionada a algo de interés que es fresca, espontánea, que agrega algo de valor al intercambio de idea o discusión, siempre va a haber reacciones del otro lado. Y es muy importante siempre responder todo. Sí, todo, ¿eh? porque tiene que ser día y vuelta. Así sean muchas, responderla. Si te lleva tiempo, respondelas igual. Sé que es difícil lo que te voy a decir, pero las respuestas que hoy se pueden hacer desde un dispositivo móvil, antes había que esperar a llegar a la oficina o llegar al hogar para lograr tener un ordenador, computador a computador, netbook, notebook, macbook, como le llames, y poder sentarse a escribir. Hoy podemos hacerlo desde un dispositivo, desde el carro, auto, tren, avión, etcétera. Sé que es difícil, pero hay que intentar responder primero todo. Sin importar, te diría, aunque sí debe preocuparte, si tardás en responder. Y después, que esa respuesta sea lo antes posible. No fue un trabalenguas, ¿eh? Ni una contradicción. Responder todo, así sea tarde, porque no te dan los tiempos y depende tu equipo. Pero también lo antes posible, tenerlo en cuenta. Sí, para poder seguir dándote ideas que tengan que ver con el compromiso, con el engagement, para lograr este amor de nuestros públicos, esta relación sólida, y también tiene que estar, tenés que tener en cuenta el marketing de contenidos. los contenidos que ofrezcas, te voy a ir dando muchas ideas, ¿eh? Los contenidos que ofrezcas, lo que siempre decimos desde hace años, que sean distintos. Mirá, en internet, hoy, si te va a sonar reiterativo lo que digo, hoy está todo teóricamente. Buscas, encontrás. no buscas y tal vez te encuentras un material en particular. Entonces, como hoy hay mucho y muchos profesionales y personas todavía no saben cómo curar información, hay una avalancha que abruma, que molesta, que frustra, y que como no se sabe curar para obtener lo mejor que uno quiere, frustra. Ahora, para poder diferenciarse de todo eso, tus contenidos tienen que tratar de tener un valor agregado. una diferenciación, un aporte distinto, que esto también se logra, y cuando hablamos de contenidos, del aporte tuyo, de tu organización, marca, etcétera, se logra cuando uno también conoce a los públicos, usuarios, ciudadanos, etcétera, consumidores, clientes, al conocer mucho al otro, yo sé qué ofrecerle, al saber sus preocupaciones, sus gustos, sus geolocalizaciones, yo puedo comprender y ser más exitoso al ver qué le ofrezco. Y ofrecerlo también con un formato de calidad, no es una gacetilla, hacerlo multimedial, aprovechando materiales de antes, linkeando, utilizando un poco la transmedia, que si no sabés qué es, buscarlo en este podcast Vircom, ahí con mi amigo y colega escolar y lo hablamos mucho a partir de su libro, lo buscás acá que es transmedia, pero todo esto logra que el contenido se pueda diferenciar y vos logres adeptos, más adeptos, o como también te lo dije otra vez, decir después, que a partir de tener un fuerte compromiso de tus públicos, sean un poco voceros de la organización, pública o privada, recomienden, incrementen esta audiencia, este público, continuemos, y tengo más ideas para darte como estás podiendo ver si estás en dircon.tv, en nuestro canal de YouTube, o te voy contando todo, a ver, otra de las maneras que, y todo esto dependiendo de tu empresa, porque como te hablaba hace un momento con respecto a los contenidos, yo te sugeriría que los contenidos sean breves, hay estadísticas y todo lo que te hablo es por estadísticas y por tesis que voy leyendo de colegas o por investigaciones científicas, hay estadísticas que demuestran que cada vez se lee menos, obvio, por algo en los diarios las sus notas son cada vez más breves y cortas, después podemos discutir por qué se lee menos y sería fantástico, pero también esto tiene que ver que vos conocés bien a tu marca, a tu organización, entonces, si vos conocés bien a tu marca, a tu organización, yo creo entender y espero no equivocarme, que vos también conocés bien a tus públicos y habrás hecho un análisis y sabrás si son como el común denominador que prefieren contenidos cortos o les gustan los contenidos largos, entonces todo todo lo que te voy explicando voy tratando de hacer una matriz general pero para que vos la adaptes a tus zapatos, a tus calzados, a tu empresa y una de las tácticas de las ideas que te vengo dando de las varias que ya te comenté antes puede ser la gamificación todas estas dinámicas de juegos que implican algo muy importante ya solo no solamente en nuestras audiencias públicos sino también en nuestros públicos digo públicos externos sino también en nuestros públicos internos y me estoy refiriendo a la motivación esto complementa ayuda en la búsqueda de las motivaciones como te acabo de decir de los vínculos emocionales en definitiva acordate que estoy hablando del compromiso y del engagement en inglés y en castellano por supuesto entonces esta es otra más te hablaba antes de los contenidos y acá voy a profundizártelo vos al difundir contenidos como te decía antes diferenciándote de la abrumación de la avalancha perdón que hay de información y poder ser distinto también uno se convierte en referente de la materia al referirte en referente al perdón al convertirte en referente de la materia pasas a ser alguien ya sea persona marca organización pero acordate que siempre pido que la marca cada vez sea más humana pasas a ser alguien a quien se le tiene mucha confianza porque compartís el conocimiento porque lo que estás aportando es de valor tiene producción tiene preocupación ¿querés que te diga que tiene amor también? y también estás compartiendo conocimiento lo cual también ayuda puede ser un material que tenga creatividad que tenga humor sí ¿por qué no? ¿por qué no? hay muchos ejemplos sobre tácticas de comunicación involucradas con el humor sanas divertidas que quedan en el inconsciente colectivo contenidos que sean espontáneos siempre con responsabilidad por supuesto cuando hablo de contenidos no estoy hablando y no estoy haciendo hincapié porque eso es algo que debiéramos discutir en otro momento en cuanto a juicios de valor pero para cerrar esto de juicios de valor esto ya lo tiene que manejar decidir saber comprender hasta dónde se involucra o no una marca una organización cuando esté con algo que tenga que haber relacionado a juicios de valor ¿no? ¿se pueden compartir imágenes? sí pero no cualquiera hoy hay muchas plataformas muchas aplicaciones gratuitas y de pago y a veces no hay que asustarse como digo siempre a hacer un pago si el servicio realmente es bueno ágil práctico y poderoso las imágenes tienen que ser de buena resolución de buena calidad lindas fotografías teniendo en cuenta todo lo que se pueda hoy estas aplicaciones estos programas ayudan a que tu imagen se vea mejor se vea linda se vea como sacada por un profesional de la fotografía de la imagen del cine de la película y con efectos que logran también acercarnos a nuestros públicos y hay otro otro punto también que se debiera tener en cuenta al momento de la difusión de los contenidos como puede ser el hashtag acordate que hay un episodio y un video en nuestro canal de youtube en dircon.tv o en nuestro podcast dircon que habla sobre todo lo que es primero que es el hashtag por qué para qué cómo usarlo que tener en cuenta pero acá dejame hacerte un breve comentario el hashtag ayuda mucho para tu táctica de contenidos para todas tus tácticas en plataformas tecnológicas de hecho el hashtag es muy bien utilizado en telegram que te decía antes lejos la mejor aplicación de mensajería whatsapp la más popular pero muy atrasada telegram te permite si también difundís por ahí tenés un canal te permite que los contenidos que vas difundiendo de hecho te cuento para que pruebes grupo dircon tiene un canal en telegram escribí en tu navegador t.me barra grupo dircon vas a entrar no es grupo no es un grupo vas a entrar al canal de telegram donde solo vas a ver contenidos pero cada uno tiene su hashtag si haces click o presionás sobre ese hashtag telegram lo que hace es procesar todos los contenidos y solo te deja aquellos que tienen esos contenidos que tienen este hashtag y te saca a los demás pero también en las redes sociales ya sabes y si no profundiza con el episodio donde trato este tema en particular en todas las demás plataformas tecnológicas te ayuda por eso el hashtag etiqueta palabra clave debe estar presente lo debes tener en cuenta todas estas ideas aportan ayudan a conseguir un mejor engagement más ideas antes te lo decía podemos hoy con la tecnología segmentar nuestras audiencias nuestros públicos por preocupaciones por ocupaciones por profesión por intereses por edades por géneros por geolocalización y hoy incluso está la posibilidad de la utilización del big data que acá también tenés mucha información y episodios que tratan solo este tema big data para empresas y big data para la política lo podés buscar en el podcast dircom y alguno debe estar en el dircom.tv podés utilizar big data si no sabes qué es para qué es por qué es porque nos ayuda a la hiper extrema personalización lograr hacer patrones de conducta etcétera lograr tener gracias al big data acciones y o un marketing predictivo de hecho muchos de nuestros públicos no saben cuál es el producto que se van a comprar dentro de un tiempo pero si vos utilizás el big data lo sabrías antes que ellos sí lo que ellos van a comprar esto es a partir de la segmentación extrema de la utilización de los datos pasar a la información y de la información al conocimiento lograr de forma predictiva saberlo con nuestros públicos van a querer sin que ellos todavía lo sepan lo entendiste bien ahí lo dije de esa forma sí y espero que no te cueste creerlo porque estamos en esto por supuesto también gracias a la inteligencia artificial programas de fidelización sí como programas de millas tarjetas de descuentos promociones se pueden hacer a partir de imágenes con tarjetas digitales para dispositivos móviles como celulares o tabletas o lectores de libros electrónicos o de plástico para mí ya creo que eso tiende a molestar las de plástico a desaparecer igual que las tarjetas de crédito tienden a desaparecer por supuesto hay algo que humaniza mucho la marca y si en realidad te das cuenta lo tenemos de forma gratuita y todos nuestros públicos lo utilizan y tiene que ver con las videollamadas atender a las personas no sólo por correo electrónico teléfono que cada vez estas dos se utilizan menos no solamente por aplicaciones de mensajerías sino también por videollamadas hoy hay grandes organizaciones en latinoamérica que lo están utilizando atender a sus públicos a través de la videollamada Skype o Skype Telegram Whatsapp u otras nativas que se pueden lograr colocar en una página web o en una aplicación esto enamora a nuestros públicos esto crea sólidos vínculos esto ayuda al compromiso por parte de nuestros públicos al engagement tácticas rápidas para que puedas ejecutar como te decía antes y haciendo un repaso algunas ya las dije otras no hacer preguntas pedir opiniones opinar vos también como marca como organización en otros lugares en páginas web en foros etcétera lograr tener relaciones a ver lograr tener alianzas con otras con otros pares empresas públicas o privadas marcas que los dos se beneficien mutuamente entre distintos públicos y se nutran entre sí hacer llamadas a la acción cuando publicas un contenido cuando publicas un comentario al finalizar una llamada a la acción decirles qué deben hacer después de que leyeron lo que acabas de poner una imagen o un video lo vieron lo escucharon un audio entonces decirles aplica aquí llamar comprar más información mandanos un mensaje nos gusta cada vez más a los públicos ver infografías porque son estéticamente limpias claras nos dan datos nos explican rápidamente manda encuestas por ejemplo en las redes sociales telegram te permite armar en pocos segundos una encuesta si escuchaste bien para que ahí interactúen todos y puedan ir contestando la encuesta te permite hacer una pregunta en el momento con diseño es como cuando si te estás preguntando cómo simplemente cuando vos estás en el chat haces clic en el iconito de adjuntar una imagen una foto un documento bueno ahí te aparece la opción de encuesta o preguntas esto lo pusieron hace poco lográs mayor interacción bueno programada tenés un calendario con la programación de todas tus tácticas pensadas entendidas deducidas que tengan un por qué un para qué podés tener también ahí efemérides cuáles son las fechas que le permite le interesa a tu público le permite interaccionar con vos le interesa cuáles son ricas para tu tu estrategia global tenerlas en cuenta apoyarte en personas influenciadoras o influencers hacer promociones y no dejar de lado los contenidos que alguna vez utilizaste y que los puedas reciclar no estoy hablando solo de repetir reciclarlos darles una vuelta o traerlos a hoy a la actualidad si pasó algo algún hecho social que tenga que ver con aquello que vos ya comentabas decías o como me escuchaste a mí acá cuando toco algún otro tema decirte que geolocalización hashtag big data lo he tratado en otro episodio y te digo que si lo deseas lo puedes ir a buscar poder republicarlo bueno estas son tácticas rápidas antes fueron ideas y estamos llegando al final de un intento de explicación de qué significa el perdón el engagement compromiso esta interacción con nuestros públicos entre la marca organización y los públicos con algunas ideas con un acercamiento a su definición con algunas ideas como para conseguir mayor engagement compromiso con algunas tácticas rápidas que puedas ejecutar ya mismo trato de ser práctico o tener un mix entre la teoría y la práctica para que ya mismo desde dircom.tv en nuestro canal de youtube o desde nuestro podcast dircom puedas llevarlo adelante emplearlo ejecutarlo en tu función diaria te pido por favor que si esto es de utilidad para vos y consideras que para otros puedes serlo se los reenvíes lo compartas nos ayudes a nuestro movimiento del grupo dircom en latinoamérica que tiene como misión la gestión del conocimiento en materia de comunicación latinoamericana pero por expertos latinos también por nuestra cultura nuestra sociedad nuestra política nuestra realidad para comprenderla desde una concepción de la comunicación con nuestros públicos latinos si te gusta suscríbete para que cada vez que haya algo nuevo te llegue la novedad si te interesa y nos ayudas también ponele al like al me gusta recomendarnos con las cinco estrellas para aportar y que esto cada vez sea más visible esto que venimos haciendo desde el año 1999 te mando un fuerte abrazo dircom y como siempre digo porque los llevo en el alma y en el corazón pasión por la comunicación de la comunicación de la comunicación Gracias.